Soy Pablo Manzoni. Siempre admiré las cosas simples de la vida. Los colores, los paisajes, la belleza de nuestras mujeres. Me apasiona mi trabajo. Descubrí que la magia cobra vida en la noche. Solo necesitas salir, encender tu espíritu creativo y estar listo para capturarla. Enciende tu creatividad con el nuevo Huawei P8. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.